Bueno Esteban, terminan anuncios importantes de realizarse 110 millones de pesos en obra, es lo que se va a destinar dentro de lo que es el presupuesto de la comuna de este 2020? Así es. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 110 millones de pesos. Uno mira el número, pero lo importante es lo que hay atrás y que tiene que ver con una planificación, con obras definidas y que tienen un sentido y la verdad que eso es parte de un enorme trabajo que comenzamos el año pasado con el presupuesto, con el diseño del presupuesto, con la planificación de las obras previamente, con una mirada que continúa en términos de cómo queremos que se desarrolle la localidad. Es fundamental que la localidad tenga un proyecto, una visión a futuro y organizar y diagramar. Esto nos da previsibilidad hacia dentro de la comuna como organización, le da previsibilidad a nuestra comunidad porque sabe cuáles son los desarrollos, las obras, y da previsibilidad a los contratistas y proveedores y también a los que quieren invertir, porque la verdad que uno va a encontrar con infraestructura, con espacios públicos, en determinados lugares que posibilitan la inversión privada y eso es lo que queremos, dinamizar la localidad, que ese crecimiento sea armónico, que sea amigable con nuestro medio ambiente. Esteban, se mencionaba, si no recuerdo mal, la posibilidad de realizar, o por lo menos alguna cantidad parecida, 140 viviendas. No, tenemos 140 lotes disponibles. Nosotros vamos a tomar una decisión más a mitad de año, una vez teniendo las decisiones tanto el gobierno provincial como nacional, de cuáles son los programas nacionales y provinciales, cómo podemos llevarlo adelante y nosotros acoplarnos ahí como hicimos el año pasado. Si hay 140, en un año es imposible desarrollar 140 viviendas, pero por lo menos alcanzar el mismo objetivo del año pasado y si lo podemos superar mejor. Eso va a depender de los planes, como te digo, nacionales y provinciales, y en esto también hay una decisión política de seguir bajando nuestro déficit habitacional, que es lo que más le preocupa a nuestras familias, que no pueden alcanzar un techo, que no pueden comprarse un lote. Bueno, en eso vamos también a poner muchísima energía en el 2020. ¿Esto sería para hacer un barrio nuevo o estos 140 lotes están diseminados en todo lo que es generar la agua? Ahí están en distintos barrios, en algunos barrios están más concentrados que en otros. La idea es seguir, sobre todo en el barrio La Rotonda, donde tenemos ahí un conjunto de lotes importantes y para darle continuidad al barrio que inaugurábamos el año pasado. Así que bueno, eso forma parte de este plan y que al mismo tiempo no va a generar empleo, no va a generar dinamismo local, nuestros proveedores. Por eso hoy queríamos que nos acompañen nuestros contratistas, proveedores, que tengan previsibilidad también ello, cuánto va a invertir la comuna, cuál va a ser el desarrollo. Y también otro de los ejes va a ser, como lo mencionaba, la inversión en infraestructura productiva. ¿Esto qué significa? Inversión en el entendido eléctrico que queremos hacer, sobre todo sobre la ruta nacional número 9, la autopista. Tenemos ahí algunos acuerdos a los que estamos por alcanzar con el sector privado. ¿Para erradicar empresas? Para erradicar empresas, parques industriales. ¿De esta zona o de localidades o ciudades o algo más lejos? De General Lagos y de la región. Bueno, pero lo importante es que no hay desarrollo productivo si no hay servicios, si no hay infraestructura. Bueno, en eso vamos a invertir y mucho. Así que bueno, estos son los principales objetivos. Marcamos una agenda para este 2020, atravesada por estos ejes estratégicos que mencionaba María al principio, que tiene que ver con los valores de nuestra comunidad, que tiene que ver con la innovación y la innovación productiva, y el otro eje que tiene que ver con lo sustentable, lo sostenible relacionado con nuestro medio ambiente. ¿El gobernador Perotti, por supuesto, está al tanto de todo esto? Esto es un programa que lo hemos trasladado a la provincia y que no se agota solamente en obra pública y espacios públicos. La semana que viene vamos a estar presentando nuestra agenda 2020 para educación, cultura y deporte. La otra semana de marzo vamos a estar con la agenda productiva, esta es la que hago mención ahora, y la última va a ser medio ambiente, salud y desarrollo social, que va a ser la última semana de marzo, y con esto completamos toda la agenda de gestión de este 2020. Muchas gracias. Gracias a ustedes.